Hola, soy BillBot, el robot que se preocupa por ti. ¿Estás pensando probar suerte fuera de México? Pues bien, sube el volumen y escucha la siguiente información. Emigrar puede ser una decisión difícil para algunas personas porque requiere una gran dosis de valentía para dejar todo lo conocido atrás y tomar un rumbo nuevo. Si te sobra valentía, estás un 90% listo. El 10% restante hace referencia a tu estado financiero. Así que antes de tomar esta decisión, revisa tu cuenta personal. Voy a contar de 5 países perfectos para emigrar. Así que toma papel y lápiz o busca por Google Maps. Australia es nuestra primera opción. Ofrece una visa de estudios que te permiten estudiar el tiempo que trabajas y te dan la facilidad de acceder a cursos de perfeccionamiento del inglés. Está padre, ¿verdad? Sin contar que es un país muy seguro y tranquilo. ¿Alguna vez te han hablado de Malta? Si te sientes cansado de la situación laboral del país y por esta razón quieres migrar, Malta sería tu mejor opción. Según estudios recientes, este es el país con la más alta satisfacción laboral. Sí, yo tampoco lo podía creer, además de su tranquilidad y comodidad para vivir. Siempre he querido viajar a Singapur. ¿Vamos juntos? Singapur es un país multicultural. Su gobierno promueve la integración y es uno de los primeros en cuanto a la educación, sanidad y competitividad económica. Si ninguno de los anteriores países te ha llamado la atención, déjame te hablo de Nueva Zelanda. Un país a todo dar. Por su cultura ciudadana y la calidad de vida, es una sociedad tolerante con la inmigración y plenamente multicultural. Déjame hablarte de Canadá. Este país ofrece un visado llamado Experiencia Internacional Canadá, con el que puedes trabajar dentro del país. La única condición es la edad. ¿Sabes qué país escoger? Si conoces alguno de estos países, no seas malo. Déjanos tu comentario contando tu experiencia. Hasta la próxima.